hola super familia como están bienvenidos todos a este su canal casi familia tv les saluda su amiga reina y muchas gracias por estar aquí una vez más hoy voy a preparar estos deliciosos buñuelos que te va a encantar con sólo dos manzanas quedan buenísimas vamos a ver los ingredientes que voy a usar y enseguida la preparación i i i i i i i i Bueno vamos a empezar mezclando los ingredientes líquidos Aquí tengo la leche, el aceite, el huevo, juntamente con el azúcar y una pizca de sal Mezclamos primero estos ingredientes Enseguida vamos a agregar la harina pero lo vamos a cernir Juntamente con el polvo para hornear Lo cernimos muy bien para que no nos pasen grumitos Y nuevamente lo mezclamos Para esta receta no necesitamos batidora, esto es muy fácil y muy rápido Con una paleta raspamos muy bien las paredes del tazón Para que se mezcle todo perfectamente muy bien Una vez que ya esté lista nuestra mezcla lo reservamos Enseguida vamos a pelar la manzana y la vamos a rallar Bueno rallamos la manzana Bueno ya hemos rallado las dos manzanas, miren Se lo agregamos a nuestra mezcla Y lo vamos a incorporar muy bien Aquí ya tengo un sartén listo y le voy a agregar aceite suficiente Y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio y esperamos que se caliente el aceite Cuando ya esté caliente el aceite vamos a colocar nuestra mezcla Con una cucharita nos vamos a ayudar Esto es bien rápido Aquí ya las volteé Continuamos colocando más Las que ya estén las vamos a ir retirando para que no se nos vayan a quemar Y ya debemos de tener un plato con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite Bueno aquí ya están listas ¿Cuánto creen que salió? Bueno con esta receta salieron muchísimo Ahora vamos a rebozarlo en canela con azúcar Estos están calientitos Miren esta delicia está súper sencillo, súper fácil y súper delicioso Finalmente terminamos y así quedaron perfecto para disfrutarlo en las mañanas con una tacita de café ¿Qué te parecen estos buñuelos? Deja tu comentario y tu like Y antes de despedirme les recuerdo que aquí en el canal encuentras más recetas deliciosas, fáciles y económicas Te invito a que te suscribas, toca la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y muchas gracias por todo, Dios me los bendiga y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!